nuevamente con ustedes el mastercard de los números de los premios bendecido por papá dios nuestro señor que nos bendice y nos ilumina a día a día y a llenar en los bolsillos este domingo a reventar las bancas vamos a ir dando manitas arriba y compartiendo este vídeo porque esto está que quema esto es un vídeo un poco rápido para llenar de los bolsillos a toda mi gente en este día de hoy se revienta banca con el favor que dio hoy nuestra virgencita de la alta gracia tengo algo que decirle que los premios nos lo han estado mandando para otra lotería entienden lotería que el más cercano indica pero hoy se van a reventar las bancas me enviaron el 17 de que para kim lottery con el 22 pero aquí hoy se va a reventar banca y estos premios yo lo voy a dar así así derecho derechito porque el destaque quema y que quiembla la tierra que llegó el terror del llano ese soy yo si señores aquí no se van a dar números sino premios con las mejores probabilidades a ganar señores llevo una super oferta para regalo del papá para el regalo del padre con el más cerca de los premios una super oferta ganando con papá se llama y será con tan solo mil pesos o ya algo tan solo mil pesos lo dejaré un mentero en la agenda privada ganando con papá con el más cerca aquí no vamos con el primer premio señores bien pide el más cerca 809 464 89 39 y 8 4 9 3 5 2 14 25 señores aquí se van a reventar las bancas porque aquí no se anden adivinanzas primer premio señores aquí no se van a reventar las bancas del país con las mejores probabilidades a ganar recordándoles que el más cerca de los premios no trabaja en ninguna lotería pero si vamos a reventar las bancas entrando y suscribiéndose en este canal y dando manita arriba por todos los lados vamos a ir compartiéndolo en estos momentos agarre este este video y usted va a agarrar y le va a dar a compartir lo va a poner en su estado de pasar va a ponerlo en facebook en instagram y por todas las redes para que todo el mundo gane vamos a esto porque esto está que quema hoy yo le voy a llenar los bolsillos pero en grande aquí nos fuimos con el siguiente premio este no es un número este es un premio mírenlo ahí mírenlo ahí 2626 2626 señores y ese 26 el más cerca de los premios ese soy yo si lo estoy dando así así derecho derechito porque esto está que quema aquí no se anden adivinanzas no quiero grito no quiero llanto porque hoy se revientan las bancas no voy a dar la banca que el planeta tierra sino solares señores este que yo voy a poner ahí usted tiene que tener mucha cuenta porque si ese no revienta no hay lotería mírenlo ahí 19 19 19 19 19 estaba preso para afuera y ese 19 19 el más cerca de los premios ese soy yo si lo estoy dando así así porque esto está que quema señores compartiendo por todos lados y dando manita arriba y suscribiéndose en este canal con el más cerca de los premios aquí no andamos adivinanzas aquí vamos a reventar las bancas del país con las mejores probabilidades de ganar si niegan el 19 y si lo niegan señores mírenlo aquí sí 21 2 1 21 2 1 señores aprovechar la super oferta del mastercast ganando con papá con tan solos mil pesos iniciaremos este lunes para que le cubra el mes entero de los padres que es ahora junio para que ustedes lo sepan esa oferta estará hasta el día 2 solamente hasta el día 2 de julio estará corriendo esa oferta para que usted se inscriba y dure el mes entero ganando con papá con el mastercard aquí no andamos adivinanzas aquí no se van a dar números sino premios con las mejores probabilidades de ganar no quiero grito no quiero llanto compartiendo por todos lados y dando manita arriba aquí nos fuimos señores a hacer sus combinaciones de pared super y tripleta aquí en esta plataforma de youtube con el mastercard de los premios 85-26-19-21 señores entonces entonces les voy a poner el siguiente premio y el premio de fanfarria lo vamos a buscar en el otro canal les voy a dejar el link en los primeros comentarios para que ustedes entren para oigan algo para reventar las bancas para llenarles los bolsillos el premio de fanfarria el premio de fanfarria estará en el otro canal fuerte fuerte usted me lo va a combinar con el 19 el premio de fanfarria fuerte fuerte usted me lo va a combinar con el 19 y con el 21 el premio de fanfarria se da más fuerte como palé con el 19 y el 21 atención el otro canal es el mastercard de los números el mastercard de los números yo le voy a dejar el link por aquí para los que son nuevos entren y se llenen los bolsillos y estos premios los dan así así compartiendo por todos los lados y dando manita arriba compartiendo porque aquí se revientan bancas VIP señores ganando con papá 809-464-8939 corra a esa super oferta con tan solo mil pesos estará inscrito por el mes de julio entero señores oiga algo y usted tendrá ahí lotería sindicada fuerte para ganar con el mastercard y aparte de eso aparte de eso quiero que sepan que aquí no han dado una adivinanza y no se le van a dar números sino premios con las mejores probabilidades a ganar aquí nos fuimos con el siguiente premio y que tiembla la tierra y que tiembla la tierra que llegó el terror del llano ese soy yo sí señores aquí nos fuimos con este premio porque ese no es un número ese es un premio diecisiete uno siete diecisiete uno siete señores el palé se me va a dar fuerte fuerte con el premio de panfarria usted lo puede combinar con cualquiera de eso pero palé más fuerte si usted tiene poco dinero premio de panfarria con ese que está ahí que es el diecinueve premio de panfarria con ese que está ahí que es el diecinueve diez segundos sigue el veintiuno pero fuerte fuerte porque ese diecinueve premio así que muchas gracias y bendiciones de lo alto para todos ya